El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no había venido, hermosa prenda amada? No había venido mi bien Por engaño a mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no había venido, hermosísima criatura? No había venido mi bien Por engaño a mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no había venido, hermosísima criatura? No había venido mi bien Por engaño a mi amor No había venido, hermosísima criatura, hermosísima criatura ¿Por qué no había venido, hermosísima criatura? ¿Por qué no había venido, hermosísima criatura? ¿Por qué no había venido, hermosísima criatura? Gracias por ver el video